¿Qué más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Quieta. Estas cosas son para ti. ¿Qué es eso? Unos regalos que el licenciado Pedro Medina quiere hacerte para que nos disculpes por haberte encerrado en la celda. ¿Te gustan los regalos? Sí, sí me gustan. Tómalos. Son tuyos. Quítate eso que te ha dispuesto y vístete con lo que el licenciado Medina te compró. Cuando estés lista, nos vamos de aquí. ¿A dónde me vas a llevar? Sí, sí, sí. Cámbiate. Siéntate, por favor. Retírate. Ahí estoy afuera, licenciado. ¿Ustedes? Sí. Soy el presidente municipal de Aguasú. ¿Por qué me trajo aquí? Porque quise ofrecerte una noche especial, María. Hay un par de platillos exquisitos esperando que los pruebes. Una copa del mejor champán sin servir. En pocas palabras, podría ser una última cena. ¿Me van a matar? De todos modos, no parece ser alguien que aprecie mucho vivir. Fue un error, fue una tontería. Por llamar la atención de una persona que... Por favor, quiero vivir. No quiero que me hagan daño. Eso depende de ti, María. Yo no voy a decir nada, de verdad. Yo no vi nada, se lo juro, nada. No debiste meterte en asuntos que no eran de tu incumbencia, María. ¿No te han dicho que la curiosidad mató al gato? Bueno, en este caso a la gata. Me dicen que tú trabajabas como sirviente en Hacienda Almonte. Yo no soy ninguna criada. ¿Y entonces qué tipo de relación tienes con él? Alejandro es lo que más quiero en este mundo. Pues, según esto, se rumora que tú fuiste su amante mientras él estuvo separado de su esposo. Dime, María. ¿Eso es cierto? ¿O es falso? Alejandro era mío antes de que ella apareciera. Don Serrat me lo quitó. Ella me robó la oportunidad de ser feliz. Mira, María. Te voy a pedir una cosa. Y te la voy a pedir una sola vez. Sé honesta conmigo. Cuéntame tu historia con Alejandro. De eso, depende la decisión que voy a tomar con respecto a tu vida. ¿Esta? Podría ser tu última cena. O la víspera de un nuevo amanecer. Alejandro era tan diferente cuando no tenía nada ni a nadie en el mundo. Él vivía en un jacalito con su abuelo. Cuando el viejo murió, se fue a trabajar de peón a la hacienda. Alejandro siempre me miraba como si yo fuera alguien muy importante. Yo era la hija del capataz. Y hasta se portaba todo tímido y respetuoso conmigo. Era muy serio. Pero yo siempre lograba hacerlo reír. Para ser felices solo necesitábamos dos cosas. Dos caballos del campo abierto, el cielo despejado y lleno de estrellas. Pero luego... Heredó todo ese cochino dinero y cambió por completo. Dejó de ser el mismo. Y yo poco a poco comencé a perderlo. Por mucho que me duela, tengo que reconocer que es imposible que pueda recuperar al Alejandro de antes. Nada es imposible, María. Nada. Dime una cosa. ¿Te gustaría que Alejandro lo perdiera todo? Su poder. Sus amistades. Su herencia. Su esposa, María. Y su cochino y maldito dinero. Alejandro podría acabar completamente solo y volver a ser tan pobre como... Como cuando vivía en ese pequeño jacalito con su abuelo. Así que dime, María. ¿Qué estarías dispuesta a hacer para que él lo pierda absolutamente todo y vuelva a ser... Tu Alejandro. Ese hombre que tanto extrañas. Lo que sea. Quiero que tengas algo perfectamente claro, María. A partir de este momento, tú no te mandas sola. Todos tus movimientos van a tener que ser absolutamente calculados. Todos. Así que te pido que no muevas un dedo sin antes consultármelo a mí. ¿Está bien? Por lo pronto necesito un testigo, María. Una persona muy cercana a Alejandro que declara en su contra. Y que confirme que no solamente Joaquín Arechiga y él eran socios, sino que también Alejandro es el principal responsable de ese cultivo ilícito que encontró la marina. ¿Te queda claro? Bueno, yo sabía que eran socios. Pero no puedo asegurar que Alejandro sabía lo que Joaquín estaba haciendo. No seas estúpido, no seas idiota, María. Te estoy pidiendo que mientas. Tampoco tiene por qué insultarme. Ya le dije que puede confiar. Yo voy a decir todo lo que usted me pida. Todo. Muy bien. Vas a declarar que Alejandro le propuso hacer ese negocio, Joaquín. Que los escuchaste hablar en varias ocasiones sobre ese tema. Y que también fue él quien ordenó colocar gente armada para vigilar esos términos. Si yo digo todo eso, Alejandro va a terminar en la cárcel. ¿Y tienes algún problema con eso? ¿Prefieres que esté en brazos de Monserrat o qué? Claro que no. Necesito que usted me prometa algo, licenciado. Yo voy a decir todas las mentiras que usted me pida. Pero Alejandro no lo puede saber nunca. Me parece bien. Yo puedo arreglar las cosas para que tu declaración sea... estrictamente confidencial. Bueno, ¿cuándo quiere que declare en contra de Alejandro? En cuanto llegue el momento indicado, yo te lo voy a hacer saber. Por lo pronto, María, me gustaría que regresaras a vivir a casa de Alejandro. Eso, la verdad, no creo que se pueda. Yo necesito que seas mis ojos y mis oídos en esa casa, María. Para que me informes de todos los movimientos. Quiero saber con quién la haga, quién lo visita. Estar enterado de cualquier información que a mí me pueda servir. Lo que quería decir es que no va a ser nada fácil. Monserrat ya volvió con él. Esa maldita no va a permitir por ningún motivo que yo regrese. Además, Alejandro debe estar muy enojado conmigo. No es para menos, María. Tengo entendido que quisiste llevarte al niño sin el consentimiento de sus padres. A eso me refiero cuando te pido que no vuelvas a hacer nada... sin antes consultármelo. Así que tienes que dejar de hacer tantas y tantas estupideces. No puedes seguir actuando impulsivamente como... como si fueras un animal. María, aprende a pensar. Piensa. Piensa antes de actuar. Tienes razón. Mira, María. El cerebro es como un músculo y también hay que ejercitarlo de vez en cuando. Pero tranquila que por fortuna tú... no todo lo tienes perdido. ¿Hay algo a tu favor, María? Alejandro está muy preocupado por ti. ¿De veras? Sí. Fue a hablar con Ezequiel para pedirle como favor personal que no te encerrara. Le dijo que estabas sufriendo mucho y que necesitabas ayuda. Y le hizo prometer que le avisaría si tenía noticias tuyas. Alejandro te quiere ayudar, María. Él no piensa abandonarte. Pero sí tiene miedo de que intentes quitarte la vida otra vez. No, no lo voy a hacer nunca más, se lo juro. Desafortunadamente... Ese es el único boleto que puede llevarte a vivir de regreso con él. ¿Qué es este? Dicen que el platillo de la venganza... es simple frío. Frente a ti hay una combinación de medicamentos, María, que entre otras cosas van a provocar que pierdas el conocimiento. Va a haber mucho dolor. No, 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 yo no me voy a tomar estas pastillas. Es importante que Alejandro crea otra vez. Intentaste suicidarte. Es que yo no me quiero morir. No te vas a morir. No te preocupes. Además quedaste en obedecerme en todo, María. Te pedí que no cuestionaras mis órdenes. Me acabas de decir que estabas dispuesta a todo. Quiero que me lo demuestres. Solamente sí voy a poder confiar en ti. En menos de dos minutos vas a desmayarte. Y si todo sale bien, cuando abras los ojos vas a estar sana y salva en la cama de un hospital. Aquí afuera hay una ambulancia esperándote. Ezequiel se va a encargar de que Alejandro vaya a verte. Pero lo demás corre por tu cuenta. Ay, 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 ay. Dale a los meseros el dinero que te pidieron. Y recuérdales que no pueden abrir la boca. No se preocupe, licenciado. Son hombres discretos y yo me encargo. También llámela a Fofito y dile que esté preparado. Él ya sabe lo que tiene que hacer. Escapar para siempre del dolor.